Yo me llamo Daniel Tobar, alias El Hermitaño, y mi deporte es el estrangulamiento. ¡Ah, usted no tiene luz! ¡Ah, no! ¡Usted es un fenómeno! ¡Casa, salvaje! ¡Y cómo se alumbra, señor! ¡Qué es lo que hace, pues, de aquí y acá! Y tenía una oficina de leyes, en Santiago, en el Paso Aumán, en el décimo piso. ¡Fantástica, llena de gente! ¡No! ¡Todo bien, todo! ¡Y me iba bien! ¿Y qué pasó con todas esas cosas? No tengo idea. Porque ese mundo te impone condicionamiento. ¡Compre, compre, 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 compre! Van a haber otro tipo de gente, otro tipo de mundo. La tierra va creciendo, Rodrigo. Lo mejor es que yo me siento libre, porque no hay nadie, ¿ves? Si están dispuestos a luchar ustedes, el país cambia, pues sigue sencillo. Éxito tenían, dinero tenían, casa, autos, familias, profesiones y vidas cuasi perfectas. El sistema les sonreía, felicidad, bueno, eso es otra cosa. Un concepto tan difícil de encontrar como de explicar. Antes de que el tiempo tiñera canas en el pelo, regalaron lo mucho que tenían, lo botaron o simplemente lo olvidaron. Se pusieron a caminar sin rumbo, buscaron lo que la sociedad no les entregó y dicen haberlo encontrado. Se apartaron del mundo, llegaron a la tierra y hoy viven con lo básico. Para algunos no existe la radio, para otros la última televisión que vieron era en blanco y negro. No, ninguna entrevista de nada. Viajamos a sus mundos, recorrimos kilómetros y nos encontramos con historias que pondrán en jaque nuestros propios estilos de vida. Una mirada desde afuera, a nuestro sistema, al dinero, a nuestras deudas y los artificios que nos rodean. Oye, avísale a los demás que estoy yo. ¿Sí? Me va a llamar la atención. Y simplemente nos preguntarán, ¿cuándo fue la última vez que fuiste feliz? ¿Sería usted capaz de dejarlo todo? ¿De vivir al margen de las comodidades y los avances que nos ofrece la modernidad? Hay personas que optan por hacerlo, ya sea porque no pueden adaptarse a esta acelerada forma de vida o como una protesta contra la sociedad de consumo. Aquí en Vitacura, por ejemplo, en medio de las casas está este verdadero bosque, refugio de un hombre que decidió automarginarse del sistema. Fuga a la soledad es el reportaje del periodista Rodrigo Pérez. En promedio pasarás 15 años trabajando, algo así como 20 años durmiendo, 7 meses esperando en la congestión vehicular, más de una década viendo televisión y por consecuencia 19 días buscando el control remoto. Dos meses estarás esperando que te contesten el teléfono y solo reirás 18 veces por día. Luego de una larga ecuación te quedará solo un quinto de tu vida para vivirla. Eso si eres una persona común. Subiendo un poco más arriba del manto de humo de la capital, recorriendo el sendero que surca un verde escenario en la precordillera central, nos indican que vive Daniel. 45 años ha pasado casi camuflado entre árboles y montañas, las mismas que aprendió a conocer de memoria como las paredes de su casa o más bien como el jardín de su hogar. Poco menos de una hora hay que caminar para, sin muchos datos, más que seguir el propio instinto, encontrarse casi por accidente con la figura delgada del hombre calvo que sujeta en su mano el hacha. ¿Cómo estás? Vivo. Vivo. Claro. Que lo importante. Mi compañero Gonzalo. ¿Cómo estás? El esclavo. Sin muchas preguntas, nos guía hasta su casa, a paso rápido por la pendiente. Tiene varios años más que nosotros, pero esas mismas décadas caminando el cerro lo ponen en ventaja frente a la inexperiencia. Aquí estoy tranquilo. No tengo agua, voy a buscar en garrafa. Antes tenía, pero la sequía me afectó. Así que me acostumbré a quieselado en ese tiempo, pero es tranquilo. Alejado de la sociedad, como le gusta vivir a sus 65 años, nunca consiguió el amor. Se quedó rodeado de árboles, libros, el silencio y la soledad. Claro que en el pasado su carencia se resolvía con relativa facilidad. ¿Y alguna polola? No. Putita en su tiempo y ahora místico. Debido a la falta de medios. De presupuesto. Las mujeres son un producto que se evalúa. Una pequeña casa es el resultado de la mezcla de arcilla del cerro y varias decenas de ramas. Con sus propias manos la armó a pulso durante 18 años, casi la misma edad que tenía cuando llegó a la ladera, luego de vagar sin hogar por la capital. Me juntaba con puros viejos de 60 años, bebía vino de los pantanos y a las hembras todavía no las seducía porque no me alcanzaba el capital. Daniel Enrique, el mismo nombre que llevaba su padre, su abuelo y bisabuelo, probablemente incluso alguien más con anterioridad. Claro que ellos nunca vivieron en un cerro, menos solos, ya que según nos cuenta, el sistema les sonreía, tenían dinero y comodidades. Varias empleadas domésticas y una casa en el barrio alto. Él también fue parte de aquello, pero dejó la opulencia de su hogar en el Arrayán, cuando aún no cumplía la mayoría de edad. ¿Por qué quisiste vivir acá? ¿En el cerro? ¿Tan alejado? ¿Del pueblo? Por diversos motivos. La familia se arruinó, no terminé los estudios, conflicto con la madre, y me echaron. Pero uno nace en eso, entonces lo haya normal. No es que haya venido de abajo y de repente haya llegado. Yo soy al revés, pues de abajo, de arriba para abajo. Abajista. Dedicó su tiempo a la venta de hierbas medicinales recolectadas en el cerro. Poco dinero resultaba del oficio y en esas condiciones mucho más difícil era concretar una conquista. Es por eso que recién a los 30 años tuvo su primera experiencia sexual. Bueno, llegué a Mapocho y en la esquina había un transatlántico al aguayte. No me atrevía. Entré a una taberna vil, me tomé un vino colectado en una letrita y con eso agarré valor y la abordé. Y le pregunté, ¿cuánto? Y este, ¿de dónde salió? ¿Tanto? ¿Dónde? Ahí, fue un desastre. ¿Qué fue un desastre? Claro, pues, torpe, primerizo. Pero después me puse sinvergüenza. Lo que andaba en la calle le ofrecía plata. Y quedé con las siete plagas, las siete enfermedades. Salí de toda flote con tetraciclina y la buena salud y no tengo secuela. Hoy su única preocupación son los vecinos de Cola Larga que llegan a pedir algo para entretener la mandíbula. Claro que lo hacen en silencio en medio de la grabación. Con el tiempo se acostumbró a esta vida y durante cuatro décadas solo se ha informado por la radio de lo que kilómetros más abajo ha ocurrido en la ciudad. No lee diarios y no utiliza el dinero. Y tampoco cree en lo que dice es una ficción llamada sociedad. Me dan pena. El tráfago, vivir esclavizado a los artefactos. Me dan pena. No les envío nada. Animales de corral. ¿Nosotros somos los animales de corral? Claro, tienen familia, tienen trabajo. No tiene electricidad, detesta a los políticos y de celular. Bueno, de celular ni hablar. ¿Cómo están? Bueno, las callan paledón. Mira, ahí están. ¿Esas son naturales de la zona? De acá. Si a mí me va a pasar un celular y me llaman a cada rato, al otro día pongo el celular ahí en el palo y le pego un hacha así sacado. Porque me van a dar. Voy a estar en el baño, suena el celular. Estoy durmiendo, suena el celular. Estoy leyendo. Y yo le digo, mire, si yo los quiero ver un día, pero no estar escuchándolos toda la semana. Dice que el olor en el ambiente le indica que lloverá. Subimos entonces por una ladera del cerro para prepararnos para el temporal. Esto me mantiene joven, el ejercicio. Este lo voy a dejar. Voy a cortar ese. Para que no se vea tan raro. Ahora la máquina los tiene a todos clientes de los psiquiatras y los psicólogos. Es como cambiar el paraíso por el infierno. Allá está el infierno. Yo necesito lluvia, necesito frío, sol, hacha, agua helada. Es parte de mi forma de ser. Así como ustedes necesitan de la comodidad. Mira, se cerró de nuevo. Vamos, que lo estamos mojando. Rápidamente debemos bajar el cerro y volver a la casa. La lluvia amenaza con mojar los pocos alimentos. Daniel debe moverse rápido, solucionar los problemas. La lluvia amenaza con mojar los pocos alimentos. ¿Qué diablo te pasó? Ah, es el nylon. Bueno, el nylon me quedó muy acá. En esto me entretengo cuando lluevo. Mientras mi señora está ahí en la cocina con los niños, el dueño de casa ve que no se moja. ¿La señora imaginaria? Claro, la soledad. ¿Señamos soledad? Claro. Ahí. ¿Estás enamorado de la soledad? Le he sido fiel hasta la fecha. Además, debe pensar en todo y sacar el máximo provecho a cuánta gota caiga del cielo. Aquí estoy colectando agua para lavar la loza. Agua lluvia. ¿Esa la podés tomar? No, no se puede tomar porque viene el techo y en el techo hay ratones. Ya. Pero todo se utiliza acá igual. Sí, hay que colectar agua para, como mañana no voy a poder salir a buscar agua, pero aquí vamos a poner esto. ¿Ves qué sirve el corredor? Está lloviendo y uno anda aquí afuera. Está todo bien. Está funcionando el rancho como una máquina. A ver, este alero no se gotea. Me anduve mojando en mis quehaceres. ¿Dónde está el vaso? Aquí está. Tomitila, servirme un poco de vino y a los caballeros presentes también. Y a la cámara, échale unas gotitas en el lente para que vea todo rojizo. No nos queda más que encerrarnos cerca de la chimenea construida con la ingeniería que le entregó el instinto y la urgencia que le exigía al frío los primeros años de sobrevivencia en la montaña. ¿Qué es lo que te hubiese gustado? ¿Qué me habría gustado? Con respecto a los afectos. Una mujer, pero las mujeres aburren. Cabros chicos, no. También son un desastre a la larga. ¿Qué parte afectiva? Es que en lo afectivo yo soy medio nulo. Cinco hermanos tuvo. Dos de ellos murieron después de ser bautizados. Producto de la asfixia cuando la nana tapó sus bocas con sábanas. Fueron enterrados. La familia no armó ningún escándalo. La nana fue despedida. Él siguió su vida, sin mucha fe, en eso llamado a familia. Yo me digo, esta gente se esmera, gasta plata. Y bueno, el hijo es un patán, el viejo es decrépito. Pero esa persona se siente bien. Yo no he hecho eso. A la vieja no la acepto aquí. Y hijos no tengo. Y lo habría echado ya. No lo habría tenido, metido en la... Que se la hubiera arreglado sola. El hombre duro se transformaría con el paso de los días. Y es que seríamos testigos de la impresión de Daniel cuando baje por primera vez de la montaña luego de 45 años oculto en la naturaleza. Antes, visitaríamos a otro hombre que dejó el lujo una casa en Santiago de varios cientos de millones, su trabajo, familia y las camisas de marca por escapar de la sociedad. Claro que paradójicamente, hoy se ha transformado casi en un personaje televisivo. ¡Niño! ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo has estado? Bien, pues, ñaño. Si aquí no se puede estar mal. Nos costó encontrarte así, pues. ¿Y cómo así? Es muy conocido, pero el camino es largo. Ah, bueno. Y la amistad también es grande, así que no importa el viaje. Todo vale la pena. Solo hay que intentarlo. Fueron palabras sabias que me dijeron una vez un caballero que cuando descansó le dije, no me dejes fortuna, déjame tu sabiduría. Eso es lo que más necesito para estar en esta vida. ¿Y ese caballero quién era? Mi papá. ¡Adelante! Ya, pues. Permiso, entonces. Este es mi comedor. Esta era mi pieza. Pero me cambié. ¿A dónde te cambiaste? Me hice una casa ya. ¿Ya? Me hice una cabaña con puro resto de cosas que me han regalado. ¿Ya? ¿Y por qué te hiciste afuera? Eh, más agradable. Esta es mi pieza. Esta es la A1. Son cabañas que yo voy a hacer, porque está viniendo mucha gente a saludarme y no tengo dónde arrancharlo. Entonces yo me hice esta, que es la A1. Y es que si bien cambió la vertiginosa vida en la capital, su departamento en Avenida Colón y su oficina en el sector céntrico para buscar la tranquilidad entre los cerros de la sexta región, realmente la fama le volvió a cambiar la vida a este hombre. Gracias a los videos en YouTube, su página en Facebook, creada por sus fans, por supuesto, y las decenas de fotografías que tapizan los buscadores de Internet, colocando simplemente ñaño. Un personaje, un artista, ya no es como era antes, es mitad año solo. Ahora con todo el tema de las empresas, para afuera, hasta para Santiago lo llevan a pasear al hombre. Hola. A no sé. Puta, ñaño. ¿Cómo estás, ñaño? Bien, viejito. ¿Aquí mandó el viejito el alimento para el perro, se acuerda? No, güey, ñaño. Puta, qué buena onda. Me habían ofrecido comida para los perros. De ahí viene. Y uno le lleva cualquier cosita y comparte un rato con él. Ah, bacán, ñaño. Unos problemas, mi vida. Muy agradable este caballero. ¿Eh? Sí, sí, muy simpático a conversar con él. Tiene altos temas de conversaciones. Me han ofrecido generador y cuestiones de máquina y un generador, güey. Drama, po, güey. ¿Por qué? Porque si tengo generador voy a tener tele. Y si tengo tele y tengo lavador y tengo refrigerador, voy a tener que ponerle llaves a las puertas y rejas a las ventanas, porque me las van a robar. En resumidas cuentas, él es feliz así. Esto es lo de él. O sea, no le interesa la plata, nada. ¿Para qué va a tener una bodega y llena de cuestiones? Oye, vecino, por favor, tú quedas para abajo. ¿Por qué no le estás amado? Y trajeme, por favor, un poco de azúcar. No, no le va a ganar. Apiájate de mí. En un chaleco, no importa que sea viejo, que tengo frío. No lo pescáis, güey. No lo pescáis. Las distintas notas de prensa y la constante visita de cámaras le han entregado un manejo pocas veces antes visto en una persona con estas características, con total naturalidad improvisa, incluso tanto que a veces es difícil seguirle el ritmo. ¿Ya estáis todo famoso ya? Sí, me llama la atención. Bueno, estoy medio acostumbrado a hacer. No, se tiene que prenderse un punto rojo. Ah, ya. No, es que la tengo apagada. Está apagado. Ah, está apagado. Ah, está apagado. Oye, yo te quedáis pegado con la cámara. Es que cualquiera. Cualquiera, sí, voy a saber que voy a estar en tu casa. Y no, 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 no tengo audio. ¿No? ¿Por qué quiere audio? Sí, para conversarle a la gente. Sin embargo, la repentina popularidad que experimentó no cambió su radical discurso. Asegura que no volvería a vivir la ciudad, menos en medio de protestas y conductas que a él le parecen algo extrañas. ¿Para qué decir que están locos, que están enfermos? No, están todos nomás. Y siguen viviendo ahí, siguen con la guay, siguen de aquí y de acá y reclaman, de aquí y de acá y salen a la calle y gritan con bandera, se toman la calle, de aquí y de acá. Después vuelven de aquí y de acá, que van a ser la autopista, que la autopista no. Y al final hacen todo lo que quieren, papá, y no hacen nada y todos felices. Todos felices. ¿Qué pensáis de eso? ¿Sabes qué? Yo creo que lo hacen como para botar estrés, güey, que salen a gritar. Familia de políticos dice tener, de hecho, un primo muy cerca de haber sido presidente. Claro que eso no es sinónimo de ningún orgullo para Bravo Lavín. Él es primo mío. ¿Cómo? ¿Él es primo tuyo? Claro. ¿Y tú? También, pues, güey. Claro, pero ¿para qué decir? No, yo soy primo. Claro, como que si fuera para mí una gran ventaja, una cuestión cargada, me van a hacer algo, no, nada. Tranquilo. Que le vaya bien, mamá. Ya cuando tenía como 33 años, me di cuenta. ¿Qué es lo que hago? Con mi vida. O soy inmensamente rico, o soy inmensamente pobre. Inmensamente rico no me van a dejar. Inmensamente pobre voy a ver qué es lo que pasa. No me han dejado. No me han dejado ser pobre, güey. Pero ser pobre es fantástico. Ser rico es un problema, compadre. Tenés que mantener lo que tenés. Y si no, malizca y alpa. Esta es la Lolito, el cochinito, la Lady Lady y ese es el Cachencho. La Lady Lady, ¿por qué Lady Lady? Oh, Lady Lady, little woman. Entonces ella nació medio enferma, de los nervios. Y ahora está tranquila. ¿Enferma de los nervios? Sí, era histérica. Hasta la verdad raro, güey. No te entiendes. No puedo, te dice. No puedo. No puedo. Tengo cualquier compromiso. Y para tener eso, tengo que trabajar. Y tengo que levantarme temprano y tengo que hacer todo. Claro que tengo perro Mercedes Benz. Tengo casa en la playa. Ni conoce la casa en la playa, güey. Porque no tiene tiempo. Baño for men. Para los hombres. ¿Y aquí tenés ducha, no? No, pues sí, ducha aquí no, no, no. Ducha no baño. No. ¿Y cómo lo hacés para bañarte y todo esto? No me baño. ¿Cómo no te bañas? ¿Y para qué me voy a bañarte? Si no soy sucio, por favor. Perfectamente podría tener una ducha, pero no es fundamental para este hombre pasado los 60 años. Si hasta televisión digital dice que le han ofrecido instalar. Y vienen todo lo de aquí, de estas cuestiones, de aquí, de acá. Oye, le podemos colocar una antena parabólica para que se comunique con el satélite SATAN-9. Que está en este momento justo, está pasando por esta zona. Usted va a tener 80 canales. Sí, señor. Pero, ¿qué dice? Tranquilo, ¿para qué me ofrece todo eso? No, porque esto es todo gratis, señor. Es un año que le colocamos toda la encalazón. Pero si no tengo ni tele. Pero, ¿cómo no tiene tele? No. ¿Y por qué no tiene? Porque no tengo luz. Ah, ¿usted no tiene luz? Ah, no. Usted es un fenómeno. Casa salvaje. ¿Y cómo se alumbra, señor? ¿Qué es lo que hace? Bueno, permiso, voy a pasar al baño. ¿Dónde se prende la luz? Pero si te acabo de decir que no tengo luz. Cacha. Es como para la risa. Todo. Todo el mundo. Si Alfonso Bravo vendiera al menos una parte de las 480 hectáreas que posee en este lugar, en lo que él llama su jardín, perfectamente podría tener todos los servicios. Que nosotros llamamos básicos. Claro que para él lo básico es incluso menos oneroso. Si la sociedad vive de uno, si no existís tú, si no les dais, se mueren. Se mueren. Aunque hagan inversiones, les va mal. No tienen. Tiene que llegar el que gasta. Si no les salió a tener, si lo importante es el año, el estar, el estar. Eso fue lo que buscó cuando un 26 de septiembre de 1995 transformó su vida. Se instaló en el camino que une San Fernando con las Termas del Flaco, pasando al sector La Rufina y a la altura del kilómetro 45 se puso simplemente a vivir. No se salgan, sigan. Hasta cuando se sientan mal. Cuando te sentís mal de lo que están haciendo contigo, deja de hacerlo. No solo el consumismo, sino que esa presión salvaje que tienes a lo mejor. Te das cuenta, pero es parte de tu vida. Ve la otra. Pero no se te olvide que el tiempo se pasa. ¡Salud! ¡Salud! ¡Chao! Era miembro de la misma familia que originaba noticias y que marcaba la historia del país con la primera revolución en democracia de izquierda en el mundo. Fue testigo de escenas que otros vieron por TV o que leyeron el libro sin el detalle real que entrega la versión no oficial. Se casó con la primogénita de Hortensia Buzzi y Salvador Allende antes de la victoria en las urnas. Vivió el dolor del exilio, el golpe de estado, la muerte de su suegro presidente y años después nosotros ahora viajábamos para encontrarlo. Héctor Sepúlveda, su nombre, su historia una tan particular como su estilo de vida actual. 450 kilómetros separan su residencia con la capital. San Fabián de Alico se llama la localidad. De acá tampoco su historia es muy conocida. ¿Allende es un nombre de Allende? Sí, él es yerno del expresidente Allende. Es una persona que vive más alejada de San Fabián. Vive como una parcelita, una especie de ermitaño. ¿Usted no lo ubica? No, yo no sé, en realidad no tengo idea. Buscábamos en la misma tierra que vio nacer a Nicanor y Violeta Parra las pistas para dar con la historia del yerno de Allende que hoy viviría aislado por opción. Que habría dejado atrás su cercanía con el poder y la clase política pero que aún mantendría el mismo sentimiento crítico por una sociedad que al menos él no vio transformada. Sin embargo, pocos nos pueden ayudar. Los extensos terrenos y el bajo número de casas y habitantes en las zonas que rodean el pueblo hacen más difícil la búsqueda. Por alguna razón su historia es casi un misterio en la familia del presidente del 70. Intentamos en reiteradas ocasiones lograr algún dato que nos llevara a conocer a quien llaman Ito Sepúlveda. Sin embargo, la familia de Allende no estaba dispuesta a recibir nuestro equipo o contestar nuestros llamados. Un primer antecedente surge estando en la localidad precordillerana en la provincia del Ñuble. Una mujer, familiar de él, trabajaría en un centro asistencial distante a pocos kilómetros. Rápidamente nos trasladamos hasta allá. Doctora, ¿cómo estás? Soy Álvaro Valdilla, periodista de Televisión. Le quería hacer una consulta muy chiquitita. Nosotros a través de un reportaje que estamos haciendo para el programa La Mira, estamos buscando, me parece que es su tío. ¿Don Héctor Sepúlveda? ¿Don Ito? Sí. ¿Sí? Nosotros queremos ver si nos puede atender, si lo podemos visitar. Nada. Es que justamente no se puede dar información sobre la idea. Ya, perfecto. Pero no es por un tema complicado, ni es por un tema de su... Independientemente de qué tipo de tema sea. Independientemente, nada. Ya. Listo, muchas gracias. Sin muchas razones, simplemente su familia rechazaba hablar de su historia. Debió salir del país junto a la familia de Allende luego del golpe de Estado. México se transformó en su residencia tras su regreso al país en 1991 y la separación de vidas con la hija de Allende, Carmen Paz. Terminó por alejarse de la urbe de la clase política, del pasado lleno de dolor y sueños socialistas, y refugiarse en algún lugar de estas tierras ubicadas en la frontera con Argentina. Muy pocos de los 3.500 habitantes conocen la verdadera historia del anciano de Larga Barba que vive cruzando un río. Pero si alguno ya había escuchado hablar de su apelativo, Ito. Y ando buscando a don Héctor Sepúlveda, don Ito. Pero él no vive acá. ¿Ustedes lo ubican? Él vive en el sector de Beguilla. En la Beguilla. ¿Y cómo uno se contacta con él? En forma radial. Él tiene radio. Nos indican que es el sector llamado Las Beguillas, cruzando el río Ñuble. Sin embargo, la confirmación se realiza por radio. Algunos vecinos se comunican entre ellos hasta entregar el mensaje al hombre que hemos estado buscando. Medio serial. Dice para acá, don Ito, que no habría problema. Que a la hora que ellos digan, no. A la hora que les convenga más a ellos. Para eso la tiene, no sé. ¿Cuánto nos queda para Las Beguillas? Eh, unos diez minutos ya. Diez minutos. Hay una garita ante el carrito. Ya. Hay una garita a ese lado y ahí va a dar tiro el carrito para otro lado. Luego de una larga búsqueda y varios kilómetros recorridos, llegábamos hasta el punto. Cruzando el río, lograbamos observar al hombre que nos habían descrito. El yerno de Allende, que hoy vive a varios kilómetros del palacio de gobierno que recorrió, en los 70, perdido tras la corriente del Ñuble, la que se debe atravesar suspendidos a varios metros de altura en un cable de acero. No, ninguna entrevista de nada. ¿A qué vienen ustedes? ¿De qué vienen? ¿Qué? Ah, el periodista tiene que ser. Usted filma nomás. Oiga, pero... ¿Qué motiva un hombre a dejar su vida en sociedad? ¿Es posible que alguien pueda realmente salir del sistema para nunca más volver? En Chile, un sujeto promedio llega a gastar más que ningún otro latinoamericano en ropa. 350 dólares al año. Y claro, hay quienes compran eso en solo un fin de semana. Pero muchas veces no en efectivo. De hecho, hay casi 9, 17 o 21 millones de tarjetas de crédito de retail circulando en el país. La verdad es que ni siquiera las autoridades tienen la cifra muy clara. Cada uno de los clientes debe en promedio cerca de 600 mil pesos, según informan las mismas casas comerciales. Sin embargo, el sueldo promedio de un chileno no supera los 400 mil. Gastamos cerca de 300 mil en vacaciones y el 10% de eso en carnes, frutas y verduras. Si es que tenemos tiempo para cocinar, claro, con números podríamos medir casi todo. Y es eso lo que creen algunos. Sin embargo, hay un elemento que aún nadie ha podido cuantificar con certeza. Robert Kennedy decía en el 68 que el PIB medía todo, excepto aquellas cosas que hacen que la vida valga la pena vivirla. Bueno, primero no están ciertos, porque muchas de las cosas que valgan la pena vivirla están en el PIB. Yo sé que no todo es dinero, digamos, pero eso lo dice la gente cuando tiene plata, no el tipo que lo tiene que comer. Lo que ha ocurrido en Chile en los últimos años probablemente demuestra eso, un país mucho más próspero en sus niveles objetivos, con mayor desarrollo, las personas y las familias, pero sin embargo no necesariamente más feliz. Un país más angustiado, que no necesariamente trabaja para vivir, sino que vive para trabajar, con poco tiempo para la familia, para el ocio, para el tiempo libre. El gran problema que tiene la sociedad chilena es un profundo problema de desigualdad, que se manifiesta no solamente en términos de acceso a bienes. La distribución de las áreas verdes en la ciudad, donde las áreas verdes son casi de nivel de país desarrollado, en las comunas más ricas, y uno viaja al sector poniente o al sur de la capital, que son desiertos o sumamente áreas. Uno siempre se puede ir a vivir a la montaña, pero es como difícil que si tenemos una organización social, un contrato social, salirse completamente del sistema. Sin embargo, no fue precisamente eso lo que pensó José Luis Francisco Ramón. De esta fachada de ladrillos, en uno de los sectores más caros de la región metropolitana, por metro cuadrado, pasamos a este portón de madera, que solamente lo sujeta esta cadena. El número está pintado con tiza y es exactamente donde vive José Luis Vergara, el personaje que buscamos. Él ha decidido crear un bosque acá, en plena comuna de Vitacura. Sin embargo, no está en su casa, no tiene timbre. Al parecer, según nos cuentan, no tiene electricidad ni tampoco número de teléfono menos celular. Así que nos queda solamente esperar o salir a recorrer por el sector y entonces poder ubicarlo visualmente. Nada más. Vamos a dar una vuelta entonces. Hola, disculpa, tú eres vecina de acá, ¿no? Sí. Estoy tratando de ubicar a José Luis Vergara. ¿El vecino? El vecino. El vecino de acá. ¿Pero hay alguna forma de ubicarlo? ¿Número de teléfono? Gracias. ¿No? Nosotros cuando era chico nos metí, o sea, éramos más amigos. Ahora es un poco, es como bueno para llegar por todo. José Luis siempre está tipo 12 y media a una. ¿12 y media a una? Sí. ¿Llega por acá para el sector? Sí, siempre. Mira, tienes que salir a buscarlo ahora como lo pueden encontrar ahora por el lado de la iglesia. Pocos minutos después se lo encontraríamos en su propio antejardín. Mira, sí es simbólico. Se hace así, se... Oye. Lo quisimos invadir. Oye, por favor, pásenlos a tiendos de inmediato. Por aquí, espérenme ahí a la entradita, por favor. Tú puedes pasar, la casa está abierta. Claro. ¿Ya? Mira. Está abierta porque es un poco como querer demostrar que no se puede vivir en función del temor. No se puede vivir así. No se puede vivir así. Vive en plena comuna de Vitacura y hace cerca de 40 años decidió construir un bosque en el patio de su casa. Tirar el televisor a la basura y olvidarse de sus dos automóviles importados. No escuchar más radio y el diario que nunca más leyó después de esa decisión. se convirtió en un ermitaño, pero en la ciudad, un personaje sacado como de la mejor novela de García Márquez, de a quien llamaremos, luego de su petición, el pintor Vergara Besanilla. Por lo general, los antijardines en las casas son lugares que no son habitados. Este antijardín tú efectivamente lo puedes no solo habitar, sino gozar. Entonces, por lo tanto, por favor, adelante. Suba. Doy margen a que la tierra crezca. Pero ¿qué ocurre? Hoy el mundo no quiere que la tierra crezca. Nunca se casó, aunque asegura que siempre se enamoró. Se trasladó a esta casa cuando ya era abogado, al igual que su padre y su abuelo. Eso quedó como un recuerdo, del cual no estoy desengañado para nada, ¿te fijas? Y eso fue importante. Ese cambio no fue con violencia, con cólera, con reservas. No, fue un proceso. Es un proceso. Comenzó con frecuencia a viajar al sur para atraer los árboles. Poco a poco fue poblando la selva con especies plantadas sin diseño alguno, más que el mismo desorden orgánico de la fauna en su estado natural. Esto era una mesa de billar. No había nada. No había nada, estaba totalmente pelado. Claro, pero sí, evidentemente, así fue. ¿Y cómo creció tan rápido? No, no, nada de rápido, 50 años. Esto tiene 50 años, cuenta. Cada espacio es un año. Un año, dos años, sí, sí. La tierra va creciendo. Oye, aquí está la prueba. ¿Eh? Aquí está la prueba. La tierra va creciendo. Fue parte del mundo como abogado, pero hoy, hace 40 años, dice no ocupar el dinero, la misma cantidad de tiempo que no visita a un doctor. Y es que el 1 de enero de 1974 ya no quiso ir más a ninguna parte. Cada ser humano debería tener un espacio así. No he vuelto de espaldas a la naturaleza, todo lo contrario. Dentro de la propia naturaleza. Sin embargo, su soledad es distinta a la de otros casos. No sabemos cómo es posible que no tenga mucha información de lo que sucede allá afuera. De alguna manera, lo ha logrado con una doctrina impecable, a pesar de mantener permanente contacto con quienes sí viven en el mundo, tras las murallas de su pequeño paraíso. ¿Está bonito el bosque? ¿Ah? Está bonito. Es una maravilla el bosque. Y eso es lo importante, que uno esté convencido. ¿Qué importa que los demás no estén convencidos? No le gusta. Claro, obviamente. Su lucha por mantener la paz dentro de sus paredes no siempre es tan fácil. Y claro, debe pelear con el ritmo de la calle, que no necesariamente está pendiente de él. Estos peones, puta, me dieron bulla. Oiga, uno, dos, ahí pega para mí, jefe. Puta, que me dieron bulla, no me dejaron dormir. Ah, con verdad, ya parecían beatas, viejas. Fero. Usted hace una hora que no están haciendo nada. Me consta. Hace una, más de una. De mucho antes. No están haciendo absolutamente nada. Y así me dicen que el país va para arriba. ¿Cómo va a haber? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis sesantes. Conmigo son siete. Con 82 años, Vergara Besanilla ha sobrevivido 40 con lo justo. Y es que así vive menos atomizado, según sus propias palabras. Si tienes un automóvil, lo usas, ¿no es cierto? Pero si tienes dos automóviles, no puedes usar los dos al mismo tiempo. Por lo tanto, tienes la mitad de uno. Y si tienes tres automóviles, un tercio. Y sigue. Imagínate, los millonarios no tienen nada. Están tan atomizados que no tienen nada. Y por lo tanto, son unos desgraciados. Más de una oportunidad le han ofrecido tentadoras sumas de dinero por los metros cuadrados de su casa. Pero a él no le interesa la casa, le interesa el bosque. Y ese claramente no se vende. Amigo, es mi amigo. Hola, hola. Lo que tú me estás planteando, que esto se venda por metro cuadrado, no. Imposible. Ni siquiera imposible. No. Categórico, no. A varios minutos de acá, un poco más al sur, en la misma ciudad, Daniel se prepara para un viaje a la urbe que dejó hace 45 años. Le hemos contado la historia de Vergara Besanilla y quiere ir a conocerlo. Siente que tiene algún parecido y le sorprende que alguien pueda llevar una vida como la suya, pero sin salir siquiera de un barrio residencial. Vamos a ir a ver otro personaje, casi igual, pero que vive en un condominio. Ah, donde vine. Claro, entonces hay que ir para allá. ¿Y amigo suyo? No lo he visto nunca. ¿No lo he visto? Tampoco. Una breve conversación y las visitas toman sus motos y las emprenden Cerro Abajo, claro que literalmente abajo. ¡Oh, se cayó! ¡Oh, se cayó! ¡Oh, se cayó! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no! ¿Puedes saltarte lejos? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Me voy a dar vueltas! ¡Ya, pues! ¡Ya! ¡Ya! ¡Chau! ¡Una anécdota! ¡Una anécdota! ¡Ya! Tendría que cerrar aquí, allá tengo cerrado. Daniel está a minutos de bajar a la ciudad, de la que escapó hace 45 años. Quiere conocer al hombre que en Vitacura plantó su propio bosque, dejó de utilizar dinero, no lee los diarios y ni siquiera sabe cuál es el canal que transmitirá su entrevista. Un homólogo de Daniel, que él nunca esperó conocer. Bueno, me estoy preparando porque tengo que ir a ver otro personaje que tiene ciertas características similar a la mía y sería interesante conocerlo. Luego, volvió a la ciudad después de 45 años como ermitaño. El emotivo encuentro de dos hermanos tras años separados. Chao Edwin, ¿me voy? Ya, muy bien. ¿Pronto me entra a ver este hermano? Sí, claro, ahí nos sentamos. Hace más de 40 años que Daniel Tobar no visitaba Santiago, pero la curiosidad pudo más y quiso conocer a José Luis Vergara Besanilla, quien vive como él, pero aquí en Vitacura. Por eso, decidió venir a verlo con sus propios ojos. ¿Cómo será su reencuentro con la ciudad? Bueno, me estoy preparando porque tengo que ir a ver otro personaje que tiene ciertas características similar a la mía y sería interesante conocerlo. Daniel hoy se prepara para reencontrarse con su pasado, con la ciudad que abandonó cuando subió a vivir al cerro. Deberá sumergirse en la grisácea nube que observa desde lejos y casi como un salto en el tiempo observar cómo ha cambiado el paisaje en casi medio siglo. El primer encuentro de Daniel con la ciudad ocurre de forma accidental. Una urgencia nos lleva a buscar lo más pronto posible un baño. Es perfecto el mar. Ha estado buena la iglesia. Claro, en la montaña cualquier lugar puede ser perfecto, pero acá el mall parece ser la mejor alternativa. ¿Esto es una tienda? Sí. No, un restaurante. ¿Es un mall? No. Ah, esto son los famosos múmeros. Nunca había visto estacionamiento en segundo piso. Siempre primer piso subterráneo. Raro, ¿eh? Miren cómo están allá. Rápidamente bajamos del auto. Hay que seguir caminando y encontrar un baño, pero cada paso para Daniel se hace más difícil. Uno se ve en una pinta. ¿Al calzón? ¿Al calzón? No, el calzón. El calzón. El calzón está ahí. El calzón está ahí. El calzón está ahí. El calzón está ahí. Hasta que al fin encontramos el destino, la puerta de caballeros. Ya ha solucionado el problema y luego de unas vueltas por la mole comercial, Daniel ya tiene su primera impresión. ¿Te parece que es verdad, o no? ¿Te parece? Parece. No se riega. Pero me quedo con mi ranchito. Y es que Daniel sabe que las luces y el artificio muchas veces nos distraen de lo que realmente importa. Una amenaza de la cual no hay que temer en la montaña. Claro que no son las únicas tentaciones de la ciudad para Daniel. ¿Qué es lo que consideras tú que tiene malo en la ciudad? Mucho artificio. Oh, las tremendas. Bien. Sí. Una pausa. Mirá. Siga. Estaba mirando la cartera de esta señora. Bonita la cartera. ¿Solo mirando la cartera? Nada más. No hay que ser tan descarado y que se sientan mal las mujeres. Luego de caminar unas cuadras por Providencia, Daniel comienza a reconocer los primeros lugares que lo trasladan a su infancia. Nunca pensé que iba a volver a cuando tenía seis años de edad. Vamos, ahí donde estaba ese edificio estaba el colegio. El edificio ese. Estaba el colegio atrás. Imagínate, 60 años atrás. No, 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 59. Yo tenía seis años. ¿Seis años? Seis años. Kindergarten. Con primeros preparatorios. La próxima parada sería la casa de Vergara Besanilla. ¡Aló! Su nombre es Heine Mix Toro. Un hombre que ahora tiene 79 años, que vive en estos hermosos parajes, pero muy distante de lo que es la sociedad urbana. Tan poco común como su historia. Compañero de tablas de Tito Noguera representó un importante movimiento con el teatro experimental en Chile hasta antes de los 70, pero la juventud pasó. El exilio lo llevó a recorrer el mundo luego del golpe militar y cuando quiso regresar al país se encontró con una inesperada noticia. Bueno, ahí me encontré primero con la novedad que yo ya no era chileno. O sea, me habían quitado la nacionalidad porque el pasaporte que me dieron ya no servía. No podía volver con ese pasaporte a Chile. Para mí fue un golpe muy, muy, muy fuerte. Saber que ya no era un ciudadano de este país. Luego de iniciar un largo proceso, Heine logró conseguir nuevamente su nacionalidad. Ese día aún lo recuerda con la mezcla de dolor y emoción que sintió al ver nuevamente sus papeles como chileno. Cuando me dio ese pasaporte nuevo con mi número de carnet, volví a ser el mismo ciudadano que había sido siempre aquí. Entonces para mí, imagínate, fue una tremenda alegría. Y sobre todo eso, porque con eso yo ya sabía que podía regresar al país y reiniciar la misma vida que había tenido antes. Es lo que yo creía. Luego de 17 años sin tener ninguna comunicación con su familia ni amigos, Heine quiso volver a Chile. Cuando empezamos a sobrevolar la cordillera, el comandante de la nave dijo, Chilenos, os vamos a hacer un regalo. Vamos a sobrevolar Santiago. Más allá del abismo sin fogo. Más allá del abismo sin fogo. Volví a encontrarse con mi parís. Más allá del abismo sin fogo. Su familia lo había dado por muerto. Sus amigos habían continuado con sus vidas y él retornaba a la que había dejado en septiembre de 1973. Como llegó un momento en que no tenía ni dinero y prácticamente llegué a ser un indigente. Y el único lugar donde hubo un pequeño pedazo para que yo vivía es aquí. Desde entonces, Heine vivió oculto. Casi como en una segunda clandestinidad. Pero esta vez, escondiéndose de sus propios recuerdos, los de una vida que nunca más volvió a ser la del exitoso hombre de teatro. Otra vez, estoy solo y quiero estarlo. Solo con el cielo puro y el mar infinito. Otra vez, reina la tarde a mi alrededor. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! En medio de un bosque, en la comuna de Cartagena, instaló su casa. Nueve perros pasaron a ser su familia, su compañía. Heine se sentiría desde entonces un ermitaño por obligación. ¿Qué? Vamos a empezar a hablar de las desigualdades. Oye, yo te diría que hasta aplaudo cuando van los ladrones al barrio alto porque una vez en su ponte salió una señora quejándose de que solamente en joyas le habían robado 400 millones de pesos. Cuando resulta que había cantidad de mujeres que no tenían dónde vivir con hijos, con guagua y tiradas en la calle. Esta mañana Heine comenzará un viaje que hace años quería realizar. Su único hermano vivo tiene 90 años. Está enfermo y hace mucho que no lo ve. Debido a su estilo de vida y los problemas familiares que éste ha provocado. Además espera reencontrarse con sus antiguos compañeros. Mira, mira, uff. Ya eso es más que aglomeración, pasa a ser promiscuidad. Promiscuidad habitacional. Heine refuerza su idea de vivir lejos. No entiende cómo soportamos un sistema que para él es totalmente perverso. Si a mí me dijeran, mira, te vas a venir a vivir de nuevo a Santiago, yo diría, no, no, yo ya a Santiago no me voy a vivir. Claro que al igual que para Daniel Tobar, no todo está malo. Muy buena. Qué gana de tener un cuchillo para comerme la fía atrofía. Ya dentro de la ciudad, Heine despierta sus recuerdos más ocultos sobre su regreso a Chile, en estas mismas calles, luego del exilio. Mientras estudiaba teatro en la universidad, forjó una amistad con un joven de apellido Noguera. Como que había una competencia sin pensar en competir, porque había muchas chicas que andaban detrás de él y había otras muchas que andaban detrás de mí. Entonces, imagínate. Tenían casi la misma edad y comenzaron a trabajar juntos. Partieron desde el mismo punto, pero el destino se encargó de separarlos. A lo mejor estás muy ocupado, a lo mejor. A ver, igual, ¿cómo vas a tener tiempo para saludarte? Tanto tiempo que no nos veíamos. Y además, tanto tiempo que no venía ni siquiera a Santiago. Estamos blanquitos los dos, igual, tú tenés más pelo. Éramos guapos los dos, así decimos los dos guapos. Los dos éramos guapos, déjate de historia. Así es, por eso es que te digo, los dos era por eso que te digo, los dos. No ha sido mucho el contacto que hemos tenido. No hemos abandonado nuestras rutas, no nos hemos abandonado. A mí me hubiera gustado que Jaime tuviese, viviese con las comodidades para trabajar que tengo yo. Él no las tiene. Me gustaría que él tuviese la misma, pero no es así como ha ocurrido. Pero en todo caso, lo que se pueda colaborar para eso, yo estoy dispuesto. Minutos después, Tito sigue con su rutina. Jaime con su reencuentro con el pasado. Ahora que estoy aquí, como comprenderás, claro, a mí me gustaría ir a ver a mi hermano. Ojalá que pudiéramos ir a ver a mi hermano Edwin. No vaya a ser cosa que sea la última vez que lo puedo ver. Era una casa como esta. ¿Como la verde? Porque aquí es donde están los mormones. Entonces debe ser la casa de ahí al lado. ¿Qué número es este? ¿105? Hay que preguntar ahí, pues probablemente ahí es. Esto está muy distinto, muy distinto. Por ejemplo, esto no existía. Había una reja, uno veía todo adentro, así ahora no. Amurallados. ¿Se te puede ver? Depende. Depende en qué ánimo andes. Yo a él lo quiero muchísimo, pero se ha portado muy mal. Paso. Harold es sobrino de Heine. Evidentemente existe un problema familiar y solo decide hablar con nosotros para dejar en claro el punto de vista de la familia sobre la vida ermitaña de su tío. Las relaciones personales no están bien. No están bien por eso, porque él ha persistido en vivir en Cartagena. Una lucha que por un lado lo caracteriza, o sea, es amigo de lo ideal e imposible, pero sabemos que lo van a echar. Eso, olvídate de eso, Harold. Es que no me puedo olvidar porque cuando yo te veo... Para mí, ustedes siguen siendo los mismos niños que yo conocí, siguen siendo. No puedes decir ante los medios de comunicación que no te hemos ayudado. Eso es hostil y por lo demás absolutamente falso. Heine ha venido a ver a su hermano. Sabe que puede ser la última vez que lo vea. Es por eso que quiere evitar seguir discutiendo y perder el tiempo. ¿Cómo está tu papá? Está mal. ¿Está mal? Muy mal. Ya perdió toda su memoria. Ya. Casi no reconoce. Piensa que yo soy su papá, su hijo. Porque ya tiene como 90 años. 90, justo. Le advierten que su hermano no está en buenas condiciones. Puede que no lo reconozca. Su memoria se ha desvanecido. De todas maneras, saben que deben reencontrarse. ¿Dónde está Edwin? Acá está. ¿Dónde está acostado? Allá. A ver, hombre. Qué bueno. Estás calentito ahí. Qué bueno. Este es el último tío que queda en la tierra de nosotros. Sí. El último de los tíos este. Puede que ya te acordáis de mí. ¿No te acordáis de mí? Si lo vimos en el extranjero, lo vimos. Sí, pues claro. ¿Sabes quién es o no? ¿Ah? ¿Sabes quién es? Sí, pues. ¿Quién es? Está bien. El tío mío. ¿Pero cómo se llama? Va, este, ¿cuánto es el nombre? No soy él, ¿está? ¿Le dije el nombre de este? Es tu hermano. ¿Es tu hermano? De Heine. ¿De Heine? Pero no tío. No tío. Ah, o sea, sí. Ay, ah. ¿Y te casaste? Está ahí solo. Oh, me he casado como 800 veces. Claro, sí, yo sé. Pues ya conocí en esos años, conocí a varios. Dentro de poco te vendré a visitar de nuevo. Ah. Dentro de poco. No, no, esta no es casa mía. Ándale, eso sí es tu casa porque es la casa de tu hijo, por lo tanto es tu casa. Ah, es, 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 es. Él, pues, es la casa de tu hijo, por lo tanto es tu casa. Chao, Edwin, me voy. Ya, muy bien, pues. Pronto, ven, se ve a usted de nuevo. Sí, claro, ahí lo juntamos, ahora que yo no tengo nada que hacer. No tomaremos una copichuela. Claro, lógico. Chao. Éramos ocho, vamos queriendo nosotros algo. Así es la vida, ¿no? Así es la vida. Para que usted luego pueda estar más cerca, ya. Lo que le dije a Lerwin, ligerito, lo voy a venir a... Bueno, ya. Es bonito tener a alguien que lo cuide. Yo no tengo a nadie, es la diferencia. Héctor Sepúlveda, yerno de Salvador Allende, casado con su hija Carmen Paz, celebró el triunfo de su suegro, vivió en el exilio y ahora lo teníamos frente a nosotros. Solo hay que abordar un particular carro para cruzar el río y conocer su historia. Al menos eso era lo que creíamos. ¿Cómo le da? Mucho gusto. Ustedes pueden hacer una cosa visual nomás, pero yo prácticamente no les voy a decir nada, porque no puedo. Tengo absoluta prohibición. Lo que sucede es que una entrevista mía implica a una familia política. Una familia política que es muy cuidadosa en su, perdón, en su imagen. Sin más argumentos, simplemente no quiere contestar nuestras preguntas sobre el tema. Pero de igual forma nos recibirá en su casa. Por eso he sido lo más apático, lo más árido posible, para que el editor diga si se van a meter con ese tal, por cual si perdieron, miren lo que costó. Pan y sal es lo que nos ofrece, además de unos breves minutos de su tiempo, solo para explicarnos qué hace viviendo acá. Usted entenderá, por lo que yo le estoy conversando, que yo no tengo mucho que hacer ahí afuera. Bien poquito. Bien poquito. Y es que ya no le interesa cambiar ningún modelo, aunque sabe que aún hay quienes luchan por el mismo objetivo. Se dan cuenta que su país, su futuro, está en otras manos, y esas manos a ellos no les van a dar nada. Cordialmente termina la entrevista. Héctor espera no tenernos mucho más tiempo en su casa. Nos invita a subirnos nuevamente al carro y dejarlo al fin, en la tranquilidad de su soledad. Daniel ha llegado a la casa de José Luis. Al fin conocerá a quien considera su par. ¡Aló! No fue mal. Al parecer, no hay nadie en la casa de Vergara Besanilla. El deseo de Daniel es conocer al hombre que vive como él, pero en la ciudad. Caballero, mucho gusto conocerlo. Amigo, bueno, igualmente. Yo vengo de un lugar parecido al suyo, del cerro. Yo vivo allá en el cerro, en una chocita. No tengo teléfono, no tengo televisión, me baño con abuela. Trabajé en las hierbas a largo tiempo y tenía deseo de conocerlo a usted, que es similar, pero en otra escala. Yo vivo en la quebrada de Macul. Daniel y José Luis nunca habían conocido un par, a otro que pensara de la misma forma, y ahora ambos se daban cuenta que tenían mucho más en común. Me llamó la atención de que usted tenga una selva aquí en medio del... Fíjese que yo me crié en el Arrayán, y me tocó pasar por esto cuando era un sector rural. Completamente. Claro. ¿O sea, conoció a Pastor Fernández? No, ya había loteado. Mi padre compró el año 52. Arriba rentaron y abajo... Ya, las famosas casas de piedra, ¿se recuerda? Las casas de piedra... No, al fondo, lo último, las casas de piedra del Pastor Fernández. A una argentina rusa, doña Dinoba Kukoski. Ambos pudieron haberse conocido en la primera etapa de la vida. A pesar de la diferencia de edad, José Luis con 82 y Daniel con 65, varios amigos y vecinos tuvieron en común. ¿Esta es una especie de maja desnuda? Pero, por favor... ¿Tuvo modelo o la inventó? No, no, no. ¿Con modelo? Claro, por favor. No haber conocido la modelo, ¿eh? No, eso es cosa mierda. Usted es una especie de goya. Claro, yo tengo amigos, pero no matando. Claro. Permiso. Claro. ¿Este es un peumo? Peumo. Peumo. Yo vivo en un bosque peumo. Si hay uno allá. Oiga, amigo, ¿eh? Estamos en la selva, pero adelante. Adelante. Pero hago cuenta que estoy en mi casa, y allá cuando yo tengo que moverme también. De estas tengo allá. Esta es Vinca. Por aquí. Miren, en pleno barrio alto, ven un ermitaño. Lo voy a contar esto y no van a creer, porque yo estoy viviendo en el cerro... No es ni... ¿Sabe cuánto llevo arriba? Del año 68. De los 20 años. Ya tengo 65. ¿Sesenta? Soy del 47. Uy, yo soy un chiquillo. ¿Usted es de qué? ¿Usted es del año... ¿Diez? No, no. No, yo llegué de poco después de que estoy al Colón. Ay, aquí tiene su chimenea. Yo también tengo mi chimenea. Mire, somos iguales. La encendí, claro. Allí tenía un amigo, y tenía mucho frío y la encendí. Claro. No, yo la mía la enciendo cuando llueve, le pongo tron. La mía es... Claro. Mire, yo tengo así una baja aquí. Sí. Y ya estas piedras amontonadas y es honda. Entonces ahí le atraveso un tronco y ahí pongo la botella de vino para que se chambré. Para sorpresa de ambos, José Luis también conoció a uno de los tíos de Daniel. Yo conocí, claro, delgadito, delgadito, morenito, bajito, bigotito, y que incluso vivía muy cerca, en el barrio nuestro, en Providencia. Ah, en los arcos de Vitacura. ¿Ven? Es una cosa excepcional. Es un oasis, es como ir por un desierto y encontrarse con un pozo de agua y unas palmeras. Notable, pero, por favor, me gustó. Somos almas gemelas. ¿Gemelas? ¿Gemelas, claro? De la experiencia que he tenido en mi vida, mi grisácea vida. Es muy probable que esta noche ninguno de estos hombres se enteraran de que sus historias fueron plasmadas en un televisor. De seguro cada uno duerme o resiste el frío en sus particulares mundos, esos tan alejados del paradigma social en que vivimos que para muchos pueden parecer extraños. Sin embargo, lo que ellos sí saben es que algunas veces circulamos sin darnos cuenta, sin detenernos a pensar si nuestras vidas son realmente lo que soñamos. Ellos optaron por alejarse por un tiempo, al menos, hasta que un día alguien les cuente que aquel mundo que conocieron, infectado con la fantasía del consumo y la cosificación de la felicidad, ya simplemente no existe. Podrán tildarlos de locos, de desadaptados, pero al conocerlos nos damos cuenta de que algo de razón hay en sus palabras, en su visión crítica a la manera como opera esta sociedad donde no caben todos. Ellos se auto excluyen, se bajan del carro y desde ahí, detenidos y en silencio, nos observan y sonríen, como si con ese gesto quisieran decirnos que tal vez la felicidad no está donde la estamos buscando. Nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo de La Mira. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!